¿Para grabar otro vídeo? Pues es que sí, ¿eh? Vamos a tocar los huevos. ¿Volvemos a la misma casa? Sí, claro. O sea, ocupación. Ocupación del ático aquí en el Tanigrado. De llorica. La veo, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo. Eh, ojo que me apareció a ver... Ah, no, 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 no. No saben nuestro truco. Hostia, esta barrigada. Es que no se puede pasar, ¿no? ¿O qué? Ahora. Yo creo que es esa, ¿no? Tengo aquí el OP, ¿eh? Vale. Artillería activa. Voy para allá. Bueno, desde ahí tienes que tener tiro. Desde aquí voy a tener tiro. O sea, no, no, no vaya, no vaya. Vente conmigo, intentamos colarnos y nos volvemos a hacer puertas ahí. De hecho, Fanegas ya está en el molino. Hostia, agente delante. ¿Muerto uno? ¿Entro? Vale, está cerrado la puerta, genial. Entro. Pobre la, tío. ¿Dónde está la caja? Ya estoy, entra, ¿eh? Vale, la artillería está sentada ahí, feo. Una mierda, que me acabo yo de cargar dos pavos. La gente, eh. Debajo mía gente, debajo mía gente. Soy yo, soy yo, soy yo. Puta que lo parió. Gusto más dado, viejo. A ver, vuelvo a estar en mi posición, eh. Pero esto está vacío. Si Fanegas está ahí... Si Fanegas está ahí, podemos ir a tocar los cojones a casa de Pavlov. Ocupemos la casa de Pavlov. ¡No! Uf, me ha hecho daño. Mira donde tienes que subirte. Claro. Vamos, anda. Parco. Hostia. No quepo. Vamos. No se lo de gas a nadie. Vale. Ahora eso no ocupa. Escucho PPSHs. Sí. ¡Eh, delante, delante, delante! Delante, ya. Me he quitado un opi. Estaba con el mapa abierto. ¿Has quitado un opi? Sí, sí. Pensé que lo habías hecho a propósito, cabrón. ¡No! Lo he hecho sin querer todo. ¿Cómo que no puedo poner una mina, tío? Es zona roja. En plan, esta es en el tercer cuadrón. ¿Quién me está tirando humo? ¿Quién me está tirando humo? En la marca de movimiento ahí hay un garrí. ¡Hostias! ¿Qué me dispara, tío? Si yo le caigo bien a la gente, que me saludan y todo. Como aquel día que te dicen... Hostia, tú eres el famoso Hacho, ¿no? Antes estaba jugando con Tiche. Y pone uno... ¿Eres Hacho de verdad? Y digo... ¿Cómo que de verdad? Tengo barria al lado de los pies. Voy. ¿Quieres que pongamos una mina y lo miramos hasta que... Venga. No, tío. No, aquí no podemos. ¡No! Joder, se me va a resistir. La artillería está todavía activa. Panegas tiene que tenerla tiros. Vale, vámonos. Uh, las sábanas. Las sábanas, hostias. Aún me acuerdo la simulación aquella, tío. ¿Por dónde entramos? Lo mismo por aquí, ¿no? Aquí de boca. Pero escucha, escucha, escucha. Para. Para porque... Hay que entrar aquel, tío. Vamos por aquí detrás. Y hacemos hueco. Entonces no podéis poner minas, tío. Por el este de Ginebra o yo que sé. Y a Fanegas que se cargue el Arti. O me subo yo donde está. Hostia, Fanegas ha muerto, ¿eh? Camión, camión, camión. He visto gente pasar por ahí, ¿eh? Ahí tiene que tener opi, si no. Vale, va a pasar el camión por aquí. Cago en Dios, no lo he matado, tío. No, voy yo. Voy yo por aquí. Al del camión, digo. Tiene que haber algo aquí. Yo estoy detrás tuya, ¿eh? Oh, tengo gente aquí, ¿eh? Tengo gente aquí. En el fucking edificio. El fucking milmarquista este. Andaré con las explosiones. Más casos a Marco. ¿Dónde pollas está el pavo, tío? Ah, lo acabo de ver. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? No me lo creo. O sea, esto no lo voy a subir, ¿eh? Esto no lo voy a subir. Esto ha sido penosa, tío. Es que no se puede jugar enfermo, tío. Madre mía, lo que fallo, tío. Pues desde ahí nos lo han quitado. Ponme a pillar, ponme a pillar. Ponme a pillar. Mételo en la casa. ¿Cómo que 60 segundos? Sí, lo acababa de poner. Tío, ponme el puto api. Espérate, hombre. 15 segundos. 18 segundos. 18 segundos. ¿Qué es la gilipollas que me ha disparado, tío? ¿Qué pereza? Eh, yo no digo nada, pero los pies ese que tan chachi y que nadie va a ver... Vamos, te lo pongo aquí en casa, Pablo. Eso ahí, con todo tu polla. Dentro. Ah, que me lo ha puesto de verdad, gilipollas. Claro, es que no hay nadie. Masturémoslo todo. Al triunfopina. Tres aquí. Aquí tiene que haber un opi o un garril. ¿Pero has funado? No. Pues acabaste de quitar tres puntos de... Ahora, pero si estamos dentro de la casa. Claro. Literalmente, tú. Pensé que era jijijas. A ver, dame sitios. Dame... Dame sitios aquí de disparar. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Mira, ahí hay uno. ¡Jetuzo! Tres aquí de la llenura. ¿Ese quién es? Galipandría. Vaya huevo. A ver, tío, aquí hay lleno, aquí hay lleno. ¿Quién me ha disparado? Eso... Eso... Aquí... Viene a... Una farola, ¿eh? ¿Sube uno? Sube, sube, sube. ¿Lo escuchas? No. Eh, acaba de poner opi o algo. Lo escucho. ¡Hola! ¡Ey! ¡Ay, me ha hecho una gente! ¿Cómo no? Somos la esperanza del equipo, ¿eh, Adri? ¿Cómo nos quitan el opi? Se han retirado, pero no sé. Pues a la, a tomar por culo el opi. Y nos van a quitar el punto central, tío. Me voy a vaciar gente al frontal. A cuatro minutos y mira cómo está el punto. No, no, que nos follan, que nos follan, ¿eh? O sea, que vamos a perder. Voy, voy, me han matado ya. Perdemos seguro. ¡Qué campero! Si no metes los tanques dentro... No, 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 no. Esto se va al carallo, se va al carallo. ¡Qué fuerte, chaval! ¡A tres minutos! ¡A tres minutos! ¡A tres minutos! ¡No, tío! ¡No me lo puedo! ¡A la mierda, a toda la puta partida! ¡A la mamala! ¡Como gilipollas! Sí, venga. Bueno. Vienes para perder mejor unas... Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para asimilar la derrota, ¿no? ¡Para asimilar la derrota cuajao! Espérate que estamos capturando, ¿eh? Ojo, que la cosa pone mejor. Hay que matar gente, hay que borrar puntos de captura. Ya están saliendo estos putos. Me queda corto, coño. ¡Opi! Mira, tío. Este tío está a los huevos de fallar tiros. Joder. El tanque no pasa eso, ¿eh? No va por el culo de ese. ¡Uy! ¡Lo vi que le he puesto! ¡Es horrible! ¡Es horrible, men! ¡Es muy malo, tío! ¡Mentan a pu! Pues si no voy a salir, ¿eh? Estoy aquí vaciando, tío. Punto. ¡Hostia! ¡Viene una oleada, tío! ¡Viene una oleada, pero... ¡Holo! Y encima, ¿un lag, tío? Sí, me está dando lagazos. Vamos a bajar este. Sí, sí, sí. Pero vamos, una bajada que flipas, ¿eh? No, 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 no. Estos son catiusas. ¡Upa! ¡Chao! ¡Hostia, hostia, tío! ¡Venga pa' dentro, cabrones! ¡Venga! ¡Esa captura, coño! ¡Que ya estaba casi! Tiene que ser, por favor! ¡Nada, no, ni hora, tío! ¡Nada! Tío, es que yo no sé si hay algo que no me carga o soy directamente malo, ¿sabes? No, es el mapa, sí. ¡Hasta un bolo ahí al tanque! ¡Nada, nada, nada! ¡Sí, me ha matado una PPSH ya! ¡Eh, pero que capturamos! ¡No me lo creo, tío! ¿Capturamos? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Capturamos! ¡Sí, sí! ¡Madre mía, qué puta potra! ¡Oh, qué gonorrea! ¡Madre mía, qué potra, tío! ¡La potra, eh! ¡Ya no lo perdemos y ya da igual, tío! ¡Madre mía! ¡La potranca, tú! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No está mal! ¡Vamos! ¡Jajajaja!